La tarde, la tarde entendí que yo te pierdo y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero más Nunca, nunca iré lo que me toco, ¿qué debo decir? Te quiero, te quiero más La tarde, la tarde entendí que yo te pierdo y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero más Nunca, nunca iré lo que me toco, ¿qué debo decir? Te quiero, te quiero más Ya sabes que tú, es porque yo te pierdo Nunca, nunca iré lo que me toco, ¿qué debo decir? Te quiero, te quiero más Es muy tarde, muy tarde entendí que yo te pierdo y no hay nada que hacer y te quiero, te quiero más Te quiero, te quiero más Te quiero, te quiero más Te quiero más